Los gremiales deciden ingresar en cuarto intermedio en vigilia y huelga para dialogar con el alcalde. Si no se instala hoy el diálogo, mañana se retomará a las medidas. Ahora compañeras, el alcalde dice, si no despejan yo no voy a ir al diálogo, dice compañeras. Ahora compañeras, ustedes deciden compañeras. La dirigencia puso en consulta a los afiliados de este sector si ingresarían en un cuarto intermedio a la vigilia y a la huelga instalada hace seis días en puertas de la alcaldía. Ustedes deciden compañeras, entramos en un cuarto intermedio y entramos al diálogo compañeras. ¡Sí! La base decidió aceptar la propuesta de los dirigentes, pero condicionaron que si el alcalde no da una solución a la demanda, ellos retomarían con más fuerza las movilizaciones. Vamos a entrar en diálogo y en cuarto intermedio. Si no se da solución compañeros, mañana volvemos aquí con más fuerza compañeros. Para garantizar la seguridad de la primera autoridad de la ciudad de La Paz, los remelistas decidieron retirarse de la alcaldía. En este momento nosotros esperamos, la base se va a retirar, pero la comisión, los que siempre hemos entrado a diálogo, estamos esperando, señor alcalde. Eso es lo que usted ha dicho y vamos a entrar al diálogo. Recordemos que este sector de los gremiales se movilizaron hace seis días con la intención de rechazar la carnetización del municipio. Gracias. Gracias.